En Maray Televisión conversamos en esta oportunidad con el Ministro Secretario General de Gobierno de Chile, Don Marcelo Díaz. Ministro, gusto de saludarle, bienvenido a Radio Maray y también a Maray Televisión en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar acá y quiero aprovechar este instante para enviar un abrazo cariñoso a todas las familias de la región de Atacapa. Un gran abrazo. Ministro, hay 11 días de acá hasta las elecciones municipales. La Presidenta de Chile implementó las nuevas reglas del juego de cara a las municipales 2016. Cuéntenos un poco acerca de esto y cómo ha sido recibido. Bueno, eso es bien importante porque efectivamente la Presidenta puso en marcha un conjunto de reformas legales que dan otro marco a la forma en que se hace política y se llevan a cabo las campañas. Si usted en su casa cuando va por la calle lo que ha percibido es que no hay tanta publicidad, eso no es casual, no es que los candidatos estén haciendo menos publicidad, es que hoy día está regulado. Ya no se puede poner carteles en los postes de luz, en los árboles, en los semáforos, en cualquier lugar. Solo en aquello que está permitido. Ya no se permite que las empresas donen dinero a las campañas. Ya no se permiten los aportes secretos ni reservados. Por lo tanto, todos los aportes que reciben los candidatos se conocen. Pero además, estas nuevas reglas del juego hacen que ya no salga gratis, que no sea algo irrelevante saltarse en las reglas. Por el contrario, la ley hoy día establece sanciones fuertes, efectivas, que van desde multas significativas en términos de dinero, pero también la posibilidad de perder al cargo al que se postula. O sea, la pérdida del cargo. Y incluso la posibilidad, si la falta es grave, de terminar privado de libertad. O sea, no solamente hemos cambiado las reglas del juego, sino que hemos creado, hemos dado autonomía al servicio electoral para que fiscalice, pero además las sanciones a las que se exponen aquellos que se salten de estas reglas del juego son enormes. Señor Ministro, ¿qué pasa con aquellas personas que indican que quienes están ejerciendo el cargo, que están como alcaldes y se repostulan, ya tienen toda la maquinaria montada, tienen todo un aparataje, independiente de los valores que tienen que seguirse? Sí. Bueno, eso se ha planteado, efectivamente puede que el que esté en el cargo tenga un punto de partida más favorable, pero históricamente siempre ha habido renovación. Nosotros lo que decimos es que lo que tiene que primar hoy día no es la capacidad de marketing ni publicitaria que tenga un candidato, porque una elección no está vendiendo un producto, está trasladando ideas, propuestas, desde un candidato a un candidato, a una ciudadana o ciudadano, para convencerlo de que su proyecto es un proyecto atractivo y bueno para la región y para la comuna, de lo que se trata es de que primen las ideas y no la capacidad económica que tenga un candidato, una candidata de hacer publicidad, insisto, como si estuviéramos vendiendo un producto, porque las elecciones no tienen que ver con productos, tienen que ver con sueños, tienen que ver con anhelos, tienen que ver con proyectos de país o proyectos comunales. Por tanto, yo creo que a medida que vayamos todos adquiriendo esta práctica respecto a estas nuevas reglas del juego, también van a ir emparejándose a las situaciones que hoy día pueden parecer un poco todavía necesarias de emparejar. ¿Qué ocurre, señor Ministro, en el caso de las personas que vienen acá a conversar en Maray TV o a Radio Maray también? Nos ha pasado que de diferentes partes, transversalmente, el mundo político, dice que vayan a votar, es bueno que inviten a la comunidad a votar para que no elijan por ellos, pero ¿el voto voluntario favoreció o hay que volver necesariamente al voto obligatorio? No, yo creo que es un debate que se va a dar en su momento cuando discutamos el proceso constituyente, hay buenas razones para una u otra opción, Chile en su momento tenía voto obligatorio, optamos por el voto voluntario. ¿Qué logra el voto voluntario? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Que la responsabilidad de ser capaces de convocar a los ciudadanos en las elecciones, hoy día recae en el candidato o en la candidata. Uno tiene que tener una respuesta tan atractiva que sea capaz de convencer al ciudadano que el domingo 23 de octubre se levante y vaya a votar. Podemos hacer muchos esfuerzos para mejorar los procedimientos de la campaña, la forma en que se financia, el control de la política, pero también hay que poder entender que si lo que queremos es una mejor política, hay una contribución que tenemos que hacer todos. Nosotros, quienes dedicamos a una política con un cambio de conducta fuerte, definitivo, que le dé la confianza a la gente o que permita reconstruir la confianza a la gente de quienes estamos en el servicio público, lo hacemos por eso, porque tenemos compromiso en el servicio público. En segundo lugar, mejorando las leyes, lo hicimos, creando instituciones o dándole fuerza a instituciones potentes como el servicio electoral que tenga más recursos y más fiscalización. Pero hay un segundo componente que es fundamental. La política ha existido, ha existido siempre. Lo importante es que tengamos una buena política. Y no basta con estos cambios que hace el gobierno o que impulsa el sistema político, también se requiere la otra parte que es el compromiso de los ciudadanos. Porque si los ciudadanos informan sobre las propuestas de los candidatos, van y votan, pero luego, siguen lo que está haciendo la gestión del que votaron. Si está cumpliendo sus compromisos, si está haciendo viola pega, si va y cumple con sus obligaciones, van a estar todos más atentos a que la política funcione mejor. Porque la política, al final del día, no es una cosa a la que se dedican un grupo de señores y señoras que dicen ser políticos. La política es la decisión de todos los días que tiene que ver con la vida colectiva. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, puedo ser un poco aburridor. El día 23 de octubre de la noche, aunque yo no vaya a votar, aunque usted no vaya a votar, va a haber alguien que va a ser elegido para dirigir el municipio ese día. Y esa persona durante cuatro años va a tomar decisiones que van a afectar nuestra vida. Alumbrado público, iluminación, vivienda social, pavimentos participativos, proyectos sociales, todo lo que usted quiera, todo lo que hace un alcalde. Bueno, entre ser parte de quienes deciden quién va a ser esa autoridad que va a tomar decisiones, o quedarme en mi casa, y que sea el que sea, y yo después tener que aguantármela nomás, yo creo que no hay donde perderse. La mejor política, la política que Chile necesita, se construye con mejores leyes, con mejores instituciones, con mejores políticos, pero también con ciudadanos más informados, más exigentes también, pero que votan. Por eso es que nuestra invitación es a que la gente vaya y vote el 23 de octubre. Señor Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que tiene una agenda bastante amplia, todavía hay que despegar durante el transcurso de esta jornada. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente un abrazo cariñoso para todos aquellos que nos están viendo hoy día a través de Maray Radio y Televisión. Muy bien, en Maray Televisión hemos conversado con el Ministro Secretario de General de Gobierno, Don Marcelo Díaz. ¡Gracias!